¡Muchas gracias! El dinero, el lujo y el confort Y como una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a pedir mi votación Será la música mi techo, mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero estudiar, no me quiero casar En la cabeza de mi arabo de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Vos, mejor que te afeites Mejor que madures, mejor que enamures Ya me cansé de que me tome la certeza Que voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos, mejor que te afeites Mejor que madures, mejor que enamures Ya me cansé de que me tome la certeza Voy a pedir esa guitarra sobre él Y como una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a pedir mi votación Será la música mi techo, mi comida Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero estudiar, no me quiero casar De la cabeza de mi arabo de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Vos, mejor que te afeites Mejor que madures, mejor que enamures Ya me cansé de que me tome la cerveza Que voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos, mejor que te afeites Mejor que madures, mejor que enamures Ya me cansé de ser tu puente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de soltero Chau, buenas gracias a todos Sí, gracias amigos Por hoy y por siempre Los auténticos TKC Hey, hey, hey Hey, 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 hey Ciao ¡Salud!